Y ayer, y ayer, y lo tocó empujar el carro. Saludos mi gente, esta linda mañana, linda tarde, aquí vamos de camino con Ceci y con... Con el licenciado... Ay, con el licenciado, no quiere mostrar su cara ahí. Licenciado Martínez. Licenciado Martínez. Vamos caminando, porque la nave otra vez quedó barada. Y nos vamos caminando. Igual a los viejos tiempos, va. Vamos a ir caminando a lo que es el Turicentro, La Cuegua. Dije, me vean los ojos hoy, po. Así es que, ya sabes. ¡Poichaca! Estamos activos, estamos pendientes. Estamos activos mi gente, saluditos, así que les vamos a mostrar un poquito de la calle. Sí, ahorita venimos, vamos a mostrarles dónde está la residencia. De la carretera, uy. La residencia y la sede del canal. Y el taxi ya nos está esperando. Ah, sí, a ver a quién. A ver a quién que está esperando el taxi y usted, dije que a usted. El taxi ya... Vamos a echarme, don Elmer, que a pie, lo que vamos a ir. Va, que a pie, vamos. Es que ahorita voy agarrada de la mochila, gente, porque voy en el este. Uy. Ay, no veo. Uy. Lo veo mucho. Mirá a este don Elmer, pues hacía unas cosas. Le había hecho paradas al taxi. y hasta se fue para atrás viste hasta el retroceso iba el sacrista, que valor don el hombre el hombre reaccionando esto que pensaba que era... ajá que bien si, híjole yo me rasqué aquí y él creía que yo yo me rasqué aquí, si desde que le hable ese voto ya hoy me van aquí al rascador y como le hizo usted pues? que valor don el hombre que valor, ahorita ya nos encontramos a la vista a la comida a la vista a la comida don el hombre solo con hambre y Ceci solo con hambre pues si no saben mi gente, esta gente solo con hambre miren Ceci, ya va preparado regalenme la mochila porque ya me arruinó no, los hospitales no quieren ver la mochila sino que la otra mochila que me arruinó la mochila que vas diciendo Ceci? yo iba diciendo que yo hambre están viendo que Ceci solo con hambre anda almuerzos económicos desayuno económico solamente esto desayuno arroz que querías? frijoles no se hambre gracias que estés don el hombre que me acabo no le aburre los frijoles no, mejor rico, sabroso riquísimo mmmm no por qué? no es de alimentos ni de alimentos rico es ah no, la lactosa es mala la lactosa pero vas a comprar tortilla regalenme la mochila hay que hay comida, creo yo vamos a ir a pedir comida a la escuela y te vamos a decir haganos un Chirimol vamos a ver vamos a ver vamos a ver va para los que por los que dijimos en los envíos de las ventas de tortilla ah sí miren mi gente aquí es la planta que nosotros necesitamos para desarla miren saluditos mientas saluditos aquí vamos de camino de camino hacia el turicentro la cueva ¿Cuántos años que no veníamos? ¿Tres años más? Casi todos los días veníamos Un año es que tenemos de no venir Cuando empezamos cuando empezamos el canal si seguido veníamos Hoy ya teníamos como un año de no venir Un año y alto, pasate hija que el carro pesa Me llevó Como un año y algo de no venir a alto de centro No lo sabía, vamos a bañar y sin ni embotada Mírate con calcetines rojados porque ya no había en negro Que vayos Saludos Saluditos Díganos su like Y quédense hasta el final de este video que aquí vamos con Don Elber Una pizza para hacer Ahí te dejaron el regalo Mira ¡Ah! 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 no sé si va a quedar grabado va a quedar grabado quien fue saludos a mi gente, saludos todavía vamos adormitados por la fiesta de anoche así que pero aquí vamos venimos como a las 12 después de estar empujando el carro sí porque no prendía el carro agradecer a los muchachos que nos ayudaron muchas gracias a los que nos ayudaron a empujar el carro gracias gracias el sol me va fregando los ojos me topó una hoja del que le llaman pan caliente ya la conoce ya la conoce la vez pasada que hablábamos allá ¿qué hace ese monte? un montón de ronchas ya me he topado con eso se inflama la mano se inflama la mano saludos se inflama la mano y pica la mano saludos saluditos que aquí vamos caminando y se atropellan va a quedar grabado apenas vamos por por el cementerio ¿cómo se llama? el Edén Edén por eso Edén ya les dije que se me atropellan va a quedar grabado aquí en el cementerio miren aquí en el cementerio dice Don Elmer que estamos buscando la frontera de México ahorita la frontera de México vamos a leer uy Don Elmer solo para México dice que se quiere ir algo tiene en México algo tiene en México yo le voy a buscar a ¿cómo se llama? me olvidó miren aquí puede ser la casa de uno a los otros le dio peda no hombre chéle ni porque iba que iba rápido el carro le había dicho saludos le había dicho Dios chéle hoy día a serio iba yendo a Lupa que le dan ray don Elmer va a Lupa pidiendo ray pero nada nadie nadie ya sé a dónde la vamos a subir miren en ese carrito en ese boletito que está ahí donde venden coco el taxi le espera adelante el taxi le espera así fuéramos nosotros miren en bicicleta es ejercicio y a la misma vez pero a la milla le tienen que poner dos puñas al lado porque me voy para allá es que así no pueden la bicicleta mija y ustedes no lo sabían no puedo hoy lo saben que así no en moto en esta si va a ser en esta si porque tiene tres llantas en esta si ve deja de andar de traviesa espérate y me llevas a mí de allí atrás yo manejo y ustedes van en el cajón miren en el cementerio parque memorial vamos a ver adentro que hay no no te vas a salir acostumbránd te vas a tener quedada te vas a tener quedada ahí con los amigos diga adentro ahí están las flores ve una una así si no le vamos a comprar de esas si no queda también solo arrancamos de aquí este monte y ya estuvo de las que hay de monte que son de cuáles con tal que sean naturales de muertos de muertos o de cuáles te dijo de monte no porque son artificiales esas esas que están allí veranera veranera o veraneña veraneña o veranera veranera se llama o veranera yo pensé que veraneña mira me la adornas con estos corazones mira ceci me la adornas con estos corazones el ramo uy o si no yo te lo voy a adornar también porque no sabemos que va a morir primero oye no don 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 uuuh vamos a terminar este video y quédense para el próximo video ya ya video comparen está vivo ya 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 somos ceci el salvador hey uh uh rumbo a la cueva a la cueva a la cueva de zopilote saludos